Rancho Humilde está molesto y pretenden demandar a Rolling Loud, un festival de música que se llevará a cabo este fin de semana en Inglewood, California. Muchos fans compraron boletos para ver a Junior H que se presentaría el viernes 15 de marzo y Natanael Cano domingo 17 de marzo en el festival Rolling Loud. Jimmy Humilde, CEO de Rancho Humilde, expresó en sus redes sociales el descontento porque Natanael Cano y Junior H iban a presentarse en el festival y los cancelaron de último minuto. Rolling Loud argumentó que Natanael Cano no tenía sus documentos legales en orden para trabajar en Estados Unidos y Junior H incumplió los términos del contrato por eso no podrían presentarse. Jimmy Humilde insiste en que era una trampa ya que utilizaron a Natanael Cano y a Junior H para vender boletos y después cancelar su presentación. Rolling Loud desactivó los comentarios de la publicación donde hizo el comunicado para cancelar a Junior H y Natanael Cano del festival.